Miles de connacionales que son deportados por las autoridades migratorias de Estados Unidos por la frontera de Nuevo Laredo, Tamaulipas, aseguran que se les violan sus derechos, ya que los tratan como delincuentes, aun cuando aseguran que no tienen mal récord. Como es el caso de Víctor Manuel García Vargas, quien por más de 45 años trabajó en los Estados Unidos y en 1995 le dieron un cargo que lo llevó a perder su residencia legal, sin embargo, alega que nunca lo llevaron a corte, antes pues lo deportaron. Mira, sí, me dieron un cargo en 1995, que yo le vendí droga a un policía encubierto, pero la pregunta mía es, yo no estuve en la corte por ese cargo en 1995, por eso quiero ver si alguien se compadece de mí. El trato de criminal es lo que más le molesta a García, ya que nunca le dieron la oportunidad de defenderse, sin embargo, él solo quiere recuperar sus papeles. Lo voy a repetir, los papeles me los quitaron por las falsas evidencias que recibió la inmigración, entonces cuando inmigración recibe esas falsas evidencias, yo ya estoy sentado en la computadora, cuando ellos miran, no, ya García es criminal, es una mala persona para la sociedad, no, yo no soy mala persona para la sociedad. García alega que no basta una sospecha para que le hayan quitado sus papeles, hoy pide a las autoridades estadounidenses que le den las pruebas de que es un delincuente. Yo sinceramente lo que quiero es que a ver si me puedan regresar los papeles, porque yo estoy de la edad de 13 años en Estados Unidos, duré 45 años allá, entonces ellos dicen que por sospechas o algo de que yo vendo droga, que yo sé que no la vendo, pues me han quitado la green card y ahora me han deportado para aquí, para mi país. El estar en México, aunque es su país, de García, lo hace sentirse extraño, ya que no tiene a nadie aquí a dónde ir, pues prácticamente toda su vida ha vivido en Estados Unidos. Toda mi vida está en los Estados Unidos y cuando yo tenía una green card, yo me di cuenta que vivía en mi país, trabajar para comer, sin molestar a nadie, sin violar las leyes, entonces, ¿por qué me están haciendo esto a mí? Desde esta ciudad fronteriza, García pide a las autoridades estadounidenses o a algún abogado que lo ayuden a recuperar sus papeles y con ello, su vida que tenía tan tranquila en la Unión Americana. No culpo a las autoridades, sino que yo sé que ellos están haciendo lo que están haciendo, pero que sepan pacientes con personas como yo que no cometemos ningún delito, hermano. Ellos están abusando de muchos delitos que a veces agarran más las evidencias, entonces pues vuelvo a lo mismo. Ojalá Dios quiera y haga a alguien que me ayude. Al igual que García, miles de deportados de Estados Unidos se quejan de que se violan sus derechos, ya que son tratados como si fueran delincuentes. Sin embargo, parece que sus voces nadie las escucha, ya que no hay quien abogue por ellos. Para RN Noticias, Ismael Rubio. ¡Gracias! 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 Gracias.